Saludos familia y bienvenidos una vez más a MG Gaming. Hoy les traigo lo que va a ser el unboxing del keyboard Black Widow versión 3 Pro. Lamentablemente el que yo estaba utilizando murió luego de varios años y tuve que comprar otro para poder traer contenido porque si no hubiéramos tenido que usar rocas y palitos para poder entrar a la computadora, etc. Y no, eso no era el caso, claro, ¿verdad? Bueno, siéntate cómodo, échate para atrás que esto va a comenzar ya. Bueno, llegó el momento del unboxing del Black Widow. Es bien, miren su caja normal, dice que es lo que tiene básicamente funciones. Forma de, ¿verdad? Del deck de lo que es el keyboard. Normalmente lo que es la descripción corta lo que trae una caja y, ¿verdad? Su armrest que viene por aquí. Yo ya le quité la cinta adhesiva que tenía para que se funcione más fácil abrirlo. Así que vamos a verlo. Cabe mencionar que este, ¿verdad? Este keyboard, teclado, es mecánico. Es un keyboard mecánico hecho por Razer, una compañía bien famosa en lo que es esto de teclado, mouse, equipo para computadora. O sea, él se conecta, ¿verdad? Tiene tres formas de conectarse, ¿sí? Lo puedes conectar por USB-C, por Bluetooth, o él viene con un dongle wireless, que lo puedes conectar wireless también. O, ¿verdad? Como te dije, USB-C para aquellos que le gustan conectar con un cable. Bueno, vamos allá. Él viene con sus instrucciones. Instrucciones. Vamos aquí. Vamos acá. Viene con unas calcomanías. Super cool. Dicen Razer. Para gamers, the gamers. Super nítido. Tiene lo que es un lado de lo que es el teclado. Te deja saber cuánto le queda de batería si lo estás utilizando inalámbrico. Él viene con lo que se le dice doble caps, o doble layers, o básicamente doble plástico en sus teclas para más durabilidad. ¡Qué excelente! Vamos a ir por aquí. Tiene bien protegido. Tiene unos pumps, ¿verdad? Que lo protegen bastante. Vamos a tirarlas al suelo y luego las recogemos. Viene con cartón. Así. Y, ¿verdad? Otra cosa que viene, viene con sobre 150 juegos integrados. En los cuales puedes, puedes jugar. Este es el armrest. Esto es lo que descansa tu muñeca. Mientras así, se siente bien cómodo. Mientras, la puedes poner así y jugar. Luego ya mismo le muestro con él ya funcionando. Y, bienvenido con su cable USB-C. USB-C. Y lo más importante, que no estoy mostrando ahora, es el teclado. Lo que estaba mencionando de los juegos es que son sobre 150 títulos que son compatibles con el keyboard, con el teclado. O sea, que en lo que vayas jugando, los juegos que tengas, él va a encender los colores en base a eso. Que es espectacular. ¿Verdad? Super cool. Tiene botones de multimedia para darle para atrás y para adelante a las canciones. Pausa. Volumen. El botón para darle mute. Vamos por acá. Aquí ves donde te deja saber, aquí al ladito, cuánto le queda de batería. O si, ¿verdad? Básicamente te lo dan colores. Para encender y apagarlo acá. Viene para levantarlo. Para que quede el mejor ángulo. Para que busque le gusta tener el keyboard levantado de atrás. Vamos a ver cómo se ve con el rest. Sí. Básicamente, de aquí descansa tu brazo. Super nítido, super cool. Me gusta. Algo que me gusta, ¿verdad? Yo, si no es con keyboard mecánico, ¿verdad? No me gusta jugar. Y me gusta, no me gustan los low profiles. Me gusta escucharlos. Me gusta hacer ruido. Me gusta que suene. Me gusta, me gusta. Siento que le estoy violando las teclas. Algo que pude notar es que tienen, anteriormente no eran tan clear debajo de las teclas. O sea, que cuando este keyboard encienda, se van a ver los colores bien bonitos. O sea, es super nice. Este switch, como le dije que le estaba diciendo que era encender, disculpe. Esto es para, si es bluetooth. Y ahí lo tienen. Encendido. Si es bluetooth o si es con el dongle wireless que viene. ¿Dónde está el dongle wireless? Antes de que yo rompa esto. Estamos nuevamente. Pero ahí lo tienen. Ese es el Black Widow versión 3 Pro de Razer, familia. De Razer. Vamos a ver. Ya me dio cosa. Vamos a ver qué es esto. Yo creo que aquí está el dongle. Y eso es correcto. Míralo ahí. El dongle viene aquí para que los que compren este keyboard se sientan como que, ¿Dónde está? No lo encuentro. Míralo aquí. Él viene por aquí. Yo, honestamente, lo voy a utilizar con cable. A mí me gusta utilizarlo con cable. Me gusta que sea inalámbrico. Por aquello de que quieras utilizarlo de inalámbrico o lo que sea. Pero ahí lo tienen. El Keyboard Razer Black Widow versión 3. ¡Tarán! Vamos a trazar un poquito más cerca. Algo que me gusta también, ¿verdad? Es que lo que se lo enciende aquí y todo. Es que es aluminio. O sea, que va a ser duradero. Espero que me dure un poco más que lo anterior. Y ahí está. Familia, hasta aquí llegó este unboxing del Black Widow versión 3 Pro de Razer. ¿Verdad? El Keyboard se ve excelente. Se ve espectacular. Espero que funcione de igual manera. Voy a estar utilizándolo, esperemos, que sea por muchos años más. Y que no vuelva a suceder lo que sucedió con el anterior. Que murió. Así que muchas gracias a todos ustedes por darnos de su tiempo y disfrutar este unboxing del Keyboard Razer. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como MG Gaming en lo que es Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Estamos en todos lados. Así que para directos también, ¿verdad? Pueden vernos en Facebook Gaming como MG Gaming o en Twitch. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. No se olviden de pasar por los directos y dejar su cariño, su amor. Así que nos vemos luego. Gracias a todos. Y chau. Hasta la próxima. Bye.